En mi condición de educador popular Como practicante, diríamos como reflexivo de este campo Quiero hacer una pequeña valoración acerca de esta coyuntura que estamos viviendo Asociada a la llamada pandemia y a las medidas, diríamos, de cuarentena que han tomado los gobiernos En la mayor parte de los países del mundo Precisamente desde esta perspectiva crítica de la pedagogía Podríamos decir que la pandemia, más que una crisis sanitaria También está expresando, diríamos, una crisis política y un desafío pedagógico Porque como es bien clave en esta tradición de la educación popular Esta coyuntura de crisis, pues ha permitido visibilizar Una gran cantidad, diríamos, de injusticias, de inequidades que atraviesan nuestras sociedades Porque, por ejemplo, al hacer el llamado a quedarnos en nuestras casas Sobrevivir, como decir, por fuera de una generación cotidiana de ingresos Pues lo que puso en evidencia es que en nuestros países Muy buena parte de la población no tiene de pronto una vida digna Ni siquiera la posibilidad de acceder a ella Y también puso en evidencia que la mayor parte de la población de nuestros países Está en el sector informal, en el desempleo, en el subempleo Trabajando fuertemente para conseguir el diario Y, por tanto, sin ninguna capacidad, diríamos, de ahorro Para poder sobrevivir en una condición de cero ingresos Entonces, la pandemia ha evidenciado problemas como estos Igual, pues que hay unos, digamos, sectores más vulnerables a esa pandemia No solamente lo que se ha mostrado de los ancianos Sino también las mujeres, muchas de ellas también precisamente dedicadas al cuidado de la salud Las hace más expuestas Además de las De la situación Que también ha quedado en evidencia Y es que precisamente La sistemática aplicación de las medidas neoliberales En nuestros países Pues desmantelaron los sistemas de salud Precarizaron las condiciones laborales De las enfermeras, de los médicos Y, pues todo eso, podríamos decir Esta crisis la ha puesto en evidencia Y también, diríamos, un elemento clave de esta tradición de la educación popular Es que, de todos modos, frente a esos contextos adversos La gente no se queda quieta Sino que actúa de alguna manera como para No solo resolver estos problemas inmediatos Sino también para visibilizar esas injusticias que están allí Entonces, por eso es que Tan pronto, por lo menos en nuestro país Se tomaron estas medidas de confinamiento De cuarentena Pues fueron apareciendo diferentes actores Expresando ese, diríamos, esa condición de injusticia en la que viven Las personas que tienen que pagar diariamente La habitación en la que habitan Los vendedores ambulantes La gente de los barrios más pobres Que tuvo que sacar O ha tenido que sacar la bandera roja En las ventanas de sus casas También, solo en Bogotá Pues han habido varios intentos De, digamos, de ocupación De terrenos De personas que en esta coyuntura Quedaron, diríamos, sin una posibilidad de vivienda Y también, como lo registró la prensa Incluso lo reconocieron las autoridades En muchos barrios En muchas zonas populares de nuestras ciudades La gente salió a manifestarse Porque, además del problema ya mencionado Pues la expectativa de una ayuda del gobierno Que en algunos casos se tardó O que evidenció precisamente los problemas Que había de corrupción Por ejemplo, con las bases de datos del CISBEN Pues hizo que la gente entrara a protestar Igualmente, con lo dicho Muy pronto No solamente en Colombia En otros países del mundo Los y las trabajadoras de la salud También han salido a expresar Esas condiciones adversas En las que trabajan Que se agudizan ahora En este contexto de la pandemia En cuanto a la protección mínima Para ejercer su labor Pero también podríamos decir Esta coyuntura ha posibilitado Que se visibilicen y se reactiven Una serie de solidaridades, diríamos, horizontales Donde la gente, incluso en las más precarias condiciones Ha puesto ollas comunitarias Se ha habido la posibilidad de compra Y circulación de mercados comunitarios La posibilidad de una relación directa Entre campesinos, productores y consumidores Y entonces queremos también señalar Que desde esta perspectiva Estas solidaridades Estos sentidos de comunidad que se activan Son claves como una, diríamos Una posibilidad Precisamente que tenemos los humanos De encarar en unos valores, diríamos, positivos Estas situaciones adversas Y finalmente, yo señalaría Que también es clave celebrar, diríamos Que en esta condición de confinamiento Se han reactivado una cantidad De posibilidades de comunicación De ideas, de debate, de reflexiones En una perspectiva crítica De una perspectiva, diríamos, emancipadora Que se ha expresado en una proliferación De foros, mesas redondas Encuentros En estos medios Para expresar precisamente Estos otros puntos de vista Como lo que estamos haciendo En este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!